Música 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 Miren ahorita nos dirigimos a dar una pequeña vuelta con mi madre de otro recorrido Miren, vamos a ir ahí, la vamos a llevar a dar una vuelta ahí por los túneles Así que la vamos a llevar a ella, miren, para que también ella salga a despabilar un rato Así que vamos a ir a dar una vuelta, así que esperen una serie también de videos ahí De algunas tomas que vamos a hacer, así que ahí estamos Miren, miren, en este recorrido que vamos a ir ahí con mi jezacita, que ahí está, miren, no se quiere bajar ahí del carrito Vamos a mostrarles aquí unas tomas del lago bien, bien bonito, el lago de Coatepeque Una belleza ubicada en el municipio Miren gente, ahí qué bonito, miren Aquí estamos en un pequeño mirador, miren Y aquí estamos apreciando el lago de Coatepeque, miren Una belleza natural, miren, este fue, creo que estuvo en un concurso creo para ver si queda como la octava maravilla del mundo Esto cuando, cuando, cuando se pone color turquesa se ve súper, súper bonito Y aquí vamos a caminar ahí otro poquito más Mostrándoles, miren, aquí siempre anda la Zara con nosotros, miren, ahí está la Zara Miren, mostrándoles qué bonito, miren Ahí está el lago de Coatepeque, desde el otro lado que no es muy comercial Ahí va a ver, ahí va a estar otro, hay otro pedacito donde se puede parar uno ahí turístico Miren, aquí está la cebra, la cebra no es a los pies de la cebra, miren, así que vamos a ir a mostrarles a ustedes Que si se ven, la verdad se ve súper, súper bonito aquí en Coatepeque Aquí estamos en, en uno de los, de los extremos, al lado de Coatepeque ¡Gracias! 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 que les haya gustado esta pequeña parada que sigamos acá por el agua de cuatepeque ustedes han venido desde cabal entrada del congo hemos venido a salir vamos a ir a salir hasta él por el cerro verde a salir allá por son sonate así que nos seguimos mostrando parte de nuestro trayecto con mi gente mire aquí hemos hecho una pequeña parada en el recorrido que vamos a los túneles del litoral pueden ver a la viejita de atrás saluda y más y ahora te lo vamos a mostrar miren qué bonita se ve la playa desde aquí miren 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 qué bonito de atrás venga mi espalda ahí miren qué bonito y andamos dando un pequeño tour miren qué hermosura esto va a encontrar ustedes en el recorrido de la parada miren 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 esta playa de aquí en Misal miren aquí le vamos a parar como un pequeño mirador miren miren qué bonito están las frasquitas esas que hermosito que bonito y esto es esto va a encontrar ustedes en el recorrido que se vengan a dar aquí por todo el litoral que uno puede parar ahí un rato y disfrutar de la rica brisa y la hermosa panorámica que se tiene de todo el recorrido que se da uno por el litoral así que ahí seguimos adelante tenemos otra paradita vamos a comprar unas minutillas miren rica minuta bien que si pide a otra pero anda moneda usted que me presten mira vamos a ver cómo sacan las minutas mira las minutillas 2 van a hacer no quiere no 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 pero ustedes que la pérdida no pero de leche no tienen ustedes bien el mar de leche con frutas tiene todos los sabores a usted le mira un poquito de ambiente por donde se compró usted va si no quieren gustar le tiran a la cosa ya todo por donde quise comprar allá por donde? en el segundo túnel antes de llegar ahí buena la creza era miembros de que queres? si, si tiene puña limón no usted habla de limón la quiere? no 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 para 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 llevar unas piedritas no 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 vengan sema miren aquí vamos a echar una rica minutos depende de mi madre miren aquí vamos a echar una rica minuta una rica minutos que bonito hola estamos comiendo minutitas aquí frente a las aguas lindas del mar andamos caminando bien gracias vamos a mostrar a la isla el mar de otro ángulo y ah e ah 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 y haber disfrutado mire está rica minutos vamos a empezar ahí nosotros a seguir por todo el litoral y que las árabes no nos quedan menos que el carro de las árabas y tomamos ahí el desvío que viene de ahí la altura del funzal tomamos el desvío hacia tamanique miren hay unas vistas hermosas que ahorita les vamos a ir a mostrar venga aquí vamos llegando ya a un mirador un mirador aquí en la carretera que agarramos hacia tamanique y ahorita vamos a mostrarles las vistas bonitas que tienen detrás una vista bien bonita vamos a ver el mar desde este ángulo vamos a apreciar el mar 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 se caminen aquí viene mi madre y la sára pues ya estoy viendo ahorita aquí hay la parte de ustedes aquí que miren ya lo vamos a enseñar bien bien aquí dice bienvenidos al municipio de tamanique fotografía panorámica desde el mirador dice toma del sonte cerámica no es que pintó roberto anaya pueblos vivos y vean miren hoy si pueden ver hoy si pueden ver miren ahí está el mar miren ahí está el marcito de allá ven más también del mar no lo ves el mar cebra cebra no ves el mar si ahí está el mar miren dejamos el mar nosotros miren ahí está la abuela miren qué bonito así que esto también es parte de la panorámica que ustedes van a venir a ver porque van a tener aquí desde el lugar miren qué bonita vista desde aquí ven otro mirador que se encuentra es subiendo la carretera de tamanique tomando el desvío hacia hallazgo miren qué hermosa ven cómo va bajando la neblina ahí no sé si lo creo así se logra apreciar cómo va bajando la neblina miren a ver unos minutillos cómo se va a poner de bonito aquí ya les voy a mostrar también al otro lado esto es lo que van a encontrar si vienen a dar una vuelta aquí por estos sectores miren por estos rumbos miren qué bonito qué bonito si vieran el clima que se encuentra aquí bien 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 fresquito miren ahí viene bajando la neblina a ver si llega hasta aquí la neblina a ver si llega creo que no creo que se va a ir pero por ahí está miren por ahí está la neblina miren ahí por ahí está el maquincito aquí está el volcán de san salvador ahí está el volcán de san salvador ahí está y le vamos a poner una flecha para que ustedes distingan porque ahí está el volcán de san salvador ese es el volcán de san salvador pero miren qué hermoso aquí también la vista que se tiene aquí están unos pinos bien bonitos y más adelante está el terminador pero está sumamente lleno de arriba está para poder irme está bastante lleno aquí sí que es el cacerío el cacerío del pinal aquí está el volcán de san salvador bien si no me equivoco sí Miren ya venimos de dar ese bonito recorrido Fuimos por la carretera Panamericana Oeste Yendo hacia Santa Ana, agarramos el desvío hacia el Cerro Verde Salimos allá abajito de Izalco Nos fuimos hasta acá llegando a Cajutla Tomamos la calle hacia el litoral Hacia todos los túneles Fuimos a dar un pequeño paseo Ahí les dejamos unas imágenes Espero que les guste Así que nos seguimos viendo en el próximo video Estuvo bien chivo el paseo Estuvo excelente Yo me sentía como que andaba en las nubes Ahí cuando vi la nieblina y todo Qué bonito Todo lo que hay en nuestro país Nuestro querido El Salvador Es algo muy hermoso Muy hermoso Los vidrios ¡Gracias! ¡Gracias!